Entonces recordándoles que está el canal de Brain on Tuff también disponible en GeoGebra donde están todos los materiales que hemos utilizado y que utilizamos tanto en las prácticas como en las lecturas o en las actividades que estamos desarrollando. Vamos a utilizar esta construcción en GeoGebra para demostrar estos dos límites. Vamos a iniciar con el límite cuando delta de x tiende a cero de seno delta de x sobre delta de x. Que aquí he reemplazado el delta de x por un ángulo delta pero es exactamente igual. Entonces para ubicarnos un poco en la demostración diremos que como ya conocemos la circunferencia unitaria o círculo goniométrico es una circunferencia de centro el origen del plano y radio 1. Entonces la distancia desde el origen hasta el punto A es 1. Entonces se configura un ángulo central delta. Este ángulo central es el ángulo formado por el eje x y el segmento del origen A. Lo que pasa es que aquí en particular para estas demostraciones he utilizado el mismo ángulo pero en el cuarto cuadrante que podría tenerse como un ángulo de rotación negativa. En particular sabemos que al construir la línea trigonométrica que representa a las funciones trigonométricas del ángulo de eta. Este segmento que va desde el punto A hasta el eje de abscisas corresponde al valor o nos va a dar el valor de la función seno de este ángulo. Pero como estos dos ángulos tienen la misma magnitud entonces la longitud del segmento en el cuarto cuadrante y la longitud del segmento en el segundo cuadrante es exactamente la misma. En valor absoluto son iguales el valor de las funciones seno del ángulo positivo y seno del ángulo negativo. Nos vamos a valer únicamente de la longitud de los segmentos. Y sabemos que como se trata de la circunferencia unitaria o círculo goniométrico, el arco que subtiende el ángulo, el arco de circunferencia que subtiende al ángulo, es decir, el arco que está aquí resaltado en naranja, que es el arco que va desde el eje de ordenados o en este caso por ser circunferencia unitaria, desde el punto 1,0 hasta el punto A, que es el punto sobre la circunferencia del lado final del ángulo, este ángulo corresponde a la medida del ángulo, este arco de circunferencia corresponde a la medida del ángulo central en radianes. O sea, este arco nos va a dar exactamente la misma medida de theta, por eso aquí lo tenemos resaltado con el mismo nombre, medido en radianes. Eso debido a que estamos hablando de la circunferencia unitaria. Entonces, a partir de ahí, si tomamos la longitud del segmento completo, del segmento que aquí estamos viendo resaltado en verde, ese segmento sería dos veces el seno de theta, dos veces el seno de theta. Si lo dividimos, porque recuerden que la propiedad de la definición de cuerda en una circunferencia, una cuerda es cualquier segmento de recta que une dos puntos sobre la circunferencia y que no pasa por el centro de la circunferencia, o mejor, la cuerda que pasa por el centro de la circunferencia es un diámetro. Cualquier otro segmento que une dos puntos del perímetro de la circunferencia se llama una cuerda. Entonces, lo que vamos a utilizar es la relación que se establece entre los arcos de una circunferencia y su respectiva cuerda, y es que pequeños arcos de circunferencia tienden a ser rectas. Eso es lo que vamos a utilizar para comprobar este límite. Entonces, la cuerda que une los extremos de estos dos arcos mide dos veces el seno de theta y el arco completo, resaltado en color naranja, medirá dos veces el ángulo. Obviamente podemos simplificar el 2, de tal forma que tenemos, como en el caso del límite, que es lo que nos interesa, el seno de theta sobre theta. Entonces, como lo vamos a ver aquí, al variar el valor del ángulo, al hacer que el valor del ángulo sea cada vez más pequeño, lo que vamos a notar es que la longitud del arco de circunferencia tiende a ser igual a la longitud de la recta o de la cuerda que lo contiene, y por lo tanto, este cociente tiende a ser 1. Es decir, este límite, cuando el ángulo tiende a ser 0, este límite es 1. Entonces, aquí lo vamos a ver cada vez más específico. Entonces, cuando el ángulo tiende a ser 0, la longitud del arco tiende a ser prácticamente la misma longitud de la cuerda que lo contiene, y por lo tanto, el cociente es 1. Entonces, esta es la demostración geométrica del límite que hemos utilizado para resolver las dos demostraciones de las derivadas de las funciones trigonométricas de seno y coseno. Ahora vamos con la segunda derivada, el segundo límite, que es el límite cuando delta, en este caso theta, tiende a ser 0, de 1 menos coseno de theta sobre theta. Este límite nos da 0. Entonces, para eso, vamos a recordar nuevamente que en la circunferencia unitaria, el radio de la circunferencia es 1, y que el segmento de recta que va desde el origen de la circunferencia hasta el punto en donde se encuentra el segmento perpendicular que va desde el lado final del ángulo hasta el eje de ordenadas, este segmento, que aquí está resaltado en color azul claro, corresponde al valor de la función coseno. Luego, el radio de la circunferencia menos el valor de la función coseno será 1 menos coseno, en este caso resaltado con ese color rojo claro. Entonces, lo que queremos ver es que si tenemos el arco que antes estaba resaltado en naranja, que corresponde al ángulo, a la medida del ángulo, cuando el ángulo corresponde, este ángulo de eta, cuando este ángulo tiende a ser 0, este segmento 1 menos coseno de eta tiende a ser 0 también, pero el valor del arco que lo contiene siempre va a ser más grande, y como en un cociente, un cociente es solamente 0 cuando el numerador es 0, vamos a ver que el numerador 1 menos coseno de eta tiende a ser 0 más rápido de lo que eta tiende a ser 0, y por eso, al ser de eta siempre mayor que el numerador, y el numerador alcanzar el valor prácticamente de 0, entonces va a quedar 0 sobre cualquier cosa que nos da 0. Entonces vamos a hacer tender el valor del ángulo a 0, y vamos a darnos cuenta como el segmento en rojo se reduce cada vez más, mientras que el arco que todavía representa el ángulo es mucho más grande. Si lo miramos aquí, en aproximación, la distancia que va desde A hasta el eje de abscisas corresponde al valor del ángulo, mientras que aquí el valor del segmento es prácticamente 0. Aquí ya lo tenemos que coseno de eta es 0,99. Entonces, en la medida en que más lo reducimos, más lo reducimos, el coseno de eta tiende a ser 1, sin embargo el arco todavía es mayor que 1. Es lo importante que podamos observar, que el arco todavía es mayor que el segmento rojito. Entonces, el ángulo, el valor, el arco que representa el valor del ángulo va desde el eje de abscisas hasta el punto A. Es mucho más grande en comparación a la longitud del segmento rojo que nos representa el numerador. Entonces, con eso podemos concluir que cuando... cuando eta tiende a ser 0, el numerador tiende a ser 0 y por lo tanto todo este límite tiende a ser 0 y con eso entonces quedan verificadas las dos demostraciones de las derivadas de las funciones seno y coseno. Entonces, finalmente vamos a utilizar estos dos resultados de las derivadas de las funciones seno y coseno en un ejemplo de precisamente cómo se aplican y cómo se observan sus resultados ya aplicados prescindiendo de la definición de la derivada. Entonces vamos a observar ahora este último ejemplo. ¡Gracias!